Hola a todos, bienvenidos a Gasogeno 98.4 Bueno, creo que no me salgo de plano, estoy aquí un poquito más abajo, me he puesto cerca del micro otra vez para ver si se oye bastante mejor que los últimos. Y bueno, estamos en una zona así un poquito de poco trasiego y algún coche pasará. Pero bueno, esperemos que se oiga bien. Hoy lo que vamos a presentar es esta Yamaha MT-07, es la tercera generación de la Yamaha MT-07 que lanzó la marca japonesa en el 2014. Y bueno, como veis es una moto Naked, tenemos un motor bicilíndrico, un crossplane 2, dos cilindros de 689 centímetros cúbicos que nos va a dar una potencia de 73,5 caballos y un par de 63 newtons metro a las 6.500 revoluciones por minuto. Bueno, es un motor, esta tecnología da muy buen resultado. Digamos que en esta moto el mejor rendimiento del motor va a ser en el rango de medios. Y bueno, ya os contaré como son las sensaciones de conducirla, pero evidentemente, pues vamos a ver, es una moto Naked. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, las motos Naked en las medias cilindradas son digamos que lo mejor. ¿Por qué es esto? Bueno, hay excepciones. Pero ¿por qué es esto? Porque digamos que tenemos siempre motos con un motor bastante potente, unos pesos bastante contenidos. En el de esta unidad, por ejemplo, de esta MT-07 son 184 kilos nada más. Y bueno, pues son motos digamos que para uso cotidiano, para uso urbano, para ir a trabajar en distancias cortas y que son muy divertidas para salir a hacer ruta los fines de semana. Porque son para viajar, sí, también puede ser para viajar, como todas o casi todas las motos, pero al ser Naked, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el tema del aire, que nos va a molestar bastante a ciertas velocidades y cuando ya llevemos un tiempo en ruta. Y bueno, nos llevamos carenado, la aerodinámica de la moto pues pierde, porque no llevamos ningún tipo de carenado, como se desvíe el aire. Y bueno, pues al final son motos que digamos que están un poco diseñadas para eso, para el uso cotidiano, no son muy altas. La distancia del asiento al suelo, por ejemplo, de esta MT-07 son 805 milímetros. Digamos que los 80 centímetros bajarlos ya son motos más custom y tal. Y subirlos pues, pues bueno, ya son motos más normales o más tirando a trail. Pero bueno, resumiendo, que son motos más hechas para que no tengamos problema para ir al suelo, que sean manejables, que tengan un radio de giro bueno. Las suspensiones no son excesivamente duras. De media cilindrada, 600, 700, pues para nosotros son digamos que la parte justa para disfrutar de una moto todos los días y poderla sacar de ruta los fines de semana, y ser divertida como es el caso de esta Yamaha. Ya irnos a cilindradas más grandes para motos naked, pues está muy bien, la MT-09 nos gustó mucho, pero claro, grandes cilindradas ya, pues digamos que o te pones a viajar, ¿no? O digamos que las cilindradas de las motos R, pues un poco más para el circuito. Pero bueno, que estos son pensamientos, digamos, propios y a lo que voy definitivamente es eso, que yo en mi caso me compraría una moto naked de este tipo, media cilindrada, cuando el uso lo haga todos los días para ir a trabajar o para hacer distancias cortas o tal, y los fines de semana para divertirme con los amigos. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, el sistema de freno de la moto ahora lleva dos discos delanteros, porque es porcinta de dos pistones de 298 milímetros, antes eran de 260 y poco, creo recordar, y el trasero es un monodisco de 245 milímetros, por un pistón, medio por un pistón. Son frenos muy potentes, se ha mejorado bastante la frenada de esta moto, pero también es cierto que claro, para usarla en un uso urbano, pues la mordida de la pinza es bastante potente, y tenemos que tener un poco de cuidado al accionar la maneta, porque si estamos haciendo alguna maniobra a poca velocidad y metemos bastante fuerza a la hora de frenar, nos pilla con el manillar un poco girado y podemos tener algún gusto, pero bueno, la frenada para disfrutar en rutas y en carreteras es buenísima, no hay ningún problema. Suspensiones, pues llevamos una horquilla telescópica, 130 milímetros de recorrido, y bueno, o sea, está bien, me peca un poco de blanda, nos ha parecido que pecase un poco de blanda, se nota en los baches, bueno, con el sistema de freno que lleva, pues no vamos a tener problemas de seguridad, pero sí que nos da la sensación de que sea un poquillo blanda, o sea, bueno, me ha gustado un poco de consumidor, pero es lo que nos ha parecido a nosotros. Atrás llevamos un mono amortiguador con regulación en rebote, y bueno, la suspensión delantera creo recordar que escallaba, pero bueno, ya hemos hablado un poco del tema de suspensiones y de frenada, lleva ABS, porque es una cumplea normativa Euro 5 en cuanto a motor y seguridad, pues entonces llevamos el tema de la ABS, y bueno, y luego llevamos iluminación LED, toda la iluminación es LED, las intermitencias son muy curiosas, muy modernas, muy minimalistas y muy bonitas, luego lo veremos, y bueno, ya hablaré del tema de la iluminación, pues llevamos un haz de luz delantero bastante potente, que nos ilumina muy bien, y bueno, poco más asistencia electrónica, alanqueféctrico, todo esto, ¿no? Llevamos un panel LCD bastante completo, del que luego hablaré, y bueno, como veis la línea es bastante bonita, la parte de trasera digamos que es la que más nos gusta, con la parte de el asiento del pasajero sobre elevada, y las aletas estas laterales, junto con el paro LED de atrás y tal, y las dos entradas de aire laterales delanteras que van aquí, que nos dan la sensación de que la moto sea bastante grande, ¿no? Bastante ancha por aquí, luego se queda bastante limpia en lo que es el panel delantero, ¿no? Y llevamos la llave de encendido aquí delante, ¿no? Más adelante que el panel, normalmente va aquí detrás y lo llevamos aquí delante. Bueno o malo, a nosotros nos resulta igual de bueno que de malo, vamos, que malo uno tampoco tiene nada, salvo que le pongas una pantalla, que entonces a lo mejor tendrías que meter la mano de alguna forma. Pero bueno, también tiene la parte buena que si lo aparcas en un garaje, donde la posición de la moto es mucho más fácil quitarle el cierre del manillar, el bloqueo del manillar desde la parte delantera, pues lo tienes mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso que vaya ahí, ¿no? Y bueno, puede ser buena idea a lo mejor para, 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 en algunos casos. Y bueno, pues un detalle a mencionar, los espejos son bastante buenos y cómodos, tienen una visión buena y se regula muy fácilmente, ¿vale? Con, pues con la mano, no, es de estos que hay que hacerles mucha fuerza y vamos, bastante, bastante resolutorios y dan bastante, bastante visión. Y luego el manillar es un poco más ancho que la versión anterior, son 35 milímetros más ancho el manillar, es un manillar cónico y bueno, veíamos que en la MT-09 y en la Tracer 9 podíamos subir la parte de aquí delante con, digamos que las torretas teniendo posiciones, aquí está como sobre elevado, sobre la tija y es un, me parece que eran 19 milímetros más alto que en la versión anterior. La posición es muy cómoda, el manillar se lleva muy bien, hace la moto más manejable y bueno, no es excesivamente ancho, no tendremos problema para circular por ciudad. Más cosas, pues bueno, llevar las llantas en este caso, creo que son las de la nueva tecnología de Yamaha, que son más ligeras, no estoy seguro, pero creo que sí. Y bueno, son llantas de 17 centímetros y llevamos una 180 detrás, pues una buena rueda para divertirnos en cruces, ¿no? Bueno, en cuanto a la ergonomía, pues yo comí metro 82, llevo muy bien al suelo, es una motito bastante recogida, es corta, nos da la sensación de corta, de hecho yo creo que respecto al MT-09 es un poco más corta y bueno, luego digamos que aquí el espacio para meter las piernas, está bastante bien conseguido, hablando de ergonomía, ¿no? En algún momento nos puede parecer, hablo de estaturas como la mía, de que la posición del espacio para las piernas se queda un pelín pequeño, pero bueno, son apreciaciones personales, es que esto también es un poco que subáis y la probéis, ¿no? Y bueno, luego esta parte queda aquí bastante limpia, el depósito se abre muy bien, como no tenemos que ir con la llave de aquí para acá, pues no vamos a tener roces en el depósito de nada, porque la llave va aquí y bueno, pues el manillar está muy bien para conducirla y la respuesta en curva es buenísima, súper manejable la moto, se lleva a golpe de cintura, o sea, se lleva muy bien, es súper divertida en curva y en rutas a los címenes de vueltas medios altos, más medios que altos, pero vamos, muy divertida para el uso que he comentado, ¿no? de ciudad y de ruta. Bueno, pues la voy a encender, no voy a comentar el tema de la pantalla para que la oigáis, el escape va ahí abajo, y bueno, la moto se puede limitar para carne a dos, de hecho, una parte grande del tema de ventas es viendo que para carne a dos y luego deslimitarla, y bueno, pues ahora os cuento más cosas de ella. Bueno, pues os cuento el tema de la iluminación, como veis llevamos dos luces de posición aquí delante, ¿vale? Estas dos, y luego llevamos el haz normal de luz para conducir en carretera que se va a iluminar también de posición. Vamos a arrancar. Estas luces van a ir siempre encendidas, tanto las luces de posición de aquí, tanto las luces de aquí. Luego con las intermitencias, además la parte del plástico está bastante bien, en cuanto notas un golpe es más o menos grande, en lugar de partirse, pues se sale un poco de la goma, que es muy fácil de comer. Me refiero a un golpe que las haga doblarse, antes de partirse se dobla, no que ganáramos así y se vaya para atrás, entonces un golpe que impide que se parta esta parte del plástico y luego, pues hay un poco que se puede, pues esto ya es muy importante. Bueno, pues os voy a contar un poco lo que es el panel de instrumentos, el cuadro, la pantalla LCD que tenemos aquí, espero que no dé mucho el reflejo. Bueno, pues como veis es una pantalla bastante sencilla, de un tamaño bastante contenido, que nos deja mucha vista de lo que es la parte de encima del faro. Y bueno, pues aquí en los laterales llevamos los distintos testigos, vamos, el de avería, ABS, luz, aceite, las intermitencias, el neutro, y aquí, bueno, y el del bloqueo. Llevamos la parte del consumo de capacidad del combustible. Yo no he visto que lleve testigo de reserva, o sea, como me refiero a testigo, a chivato, lo que pasa que podemos ver en las líneas que cuando llegamos a la EDMT, pues estamos en la última, ¿no? Creo que cuando se acabe la EDMT, pues ya no hay más gasolina, no es que la EDMT se acabe y se encienda otra lucecita, ¿no? Sino que cuando se acaba esta, pues se acabó. Vale, luego el tema de eco que he comentado, la palabra eco sale aquí abajo, entonces cuando vas en alguna marcha y el mapa de potencia, pues va en algún tipo de intervalo, entiendo que en algunas revoluciones irá más arriba o más abajo, pues te sale la palabra eco para que veas que estás haciendo la conducción eficiente, ¿no? Bueno, llevamos el tema de las revoluciones, la velocidad, la marcha en Granada, la hora, y aquí llevamos, pues, desde la piña izquierda podemos pasar esta parte, ¿no? Que nos indicaría, pues, el consumo medio, ¿vale? 4,1, la temperatura del motor, del aceite, 64 grados, la temperatura exterior, 28 grados, los kilómetros totales, 6.300, 600, tal, y bueno, y luego los parciales, ¿no? 1 y 2. Entiendo que los parciales se pondrán a cero así, ¿no sabéis? Dando para abajo, a este, ahí, ¿vale? Bueno, pues este, con este botoncito yendo para abajo se resetean. Y bueno, y luego llevamos la, ahora os enseñaré las piñas para que veáis lo que va, pero vamos, en definitiva una información bastante completa, básica, pero que se vea a primera vista, ¿sabes? Pues unos dígitos grandecitos para que no nos perdamos, y bueno, y la inclinación de la pantalla está bastante bien, no queda plana, sino que queda hacia el conductor, con lo cual, pues, no va a hacer falta que movamos mucho el cuello, ¿no? Y bueno, y esta es la parte curiosa de la llave, ¿no? Que hablábamos antes, que va aquí, ¿vale? Y bueno, pues vemos esta parte de... Es curioso porque se ven aquí como los cuatro tornillos y tal, pero bueno, está como todo muy limpio, ¿no? Aquí delante. Y bueno, nada más, lo estoy haciendo ahora. Vale, es una pantalla sobre negro, y bueno, bien. Ahí queda. Y luego aquí va el tema este de las... Esta piña, pues llevaríamos el cortacorrientes y las luces de emergencia. Aquí me han robado un tapón, ¿alguien? Y... Y aquí, pues bueno, intermitencias, claxon, luces largas, luces cortas, y lo de... El botón para mover... Para mover... La información que os he comentado antes, y bueno, este de las largas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la pantalla. Bueno, pues en resumen, una moto muy práctica, muy aconsejable para los que tengáis carne a 2, para tener una moto, pues... Para uso diario, en ruta y de viajes esporádicos, viajes como los queráis hacer, pero... Pero bueno, muy interesante desde ese punto de vista, para luego deslimitarla y tener una moto con muchísimas prestaciones, por un precio contenido. Creo que son 6.900 euros, entonces está bastante bien. La relación calidad-precio, prestaciones, pues es de lo mejor del mercado, ¿no? Basta con ver las cifras de venta de este... del modelo para... Para darse un poquito cuenta de ello, ¿no? Y bueno, es una moto, pues muy bien terminada, tiene algún detalle... Pues bueno, no sé si se podría mejorar el tema de... Bueno, las soldaduras de estas del... el escape que se ven por aquí abajo, o esta almohadilla, que se ve aquí una almohadilla, que no sabemos si es por temas de embalaje o que se ha quedado aquí, pero bueno, son dos detalles tontos. Luego el sillín lleva... Se puede... Se puede levantar por aquí para llevar los papeles. ¿Vale? Y alguna herramienta, que bueno, que nunca está de más. Y... Y bueno, pues... Un poquito más. Ahora miraremos cómo se pone esto. Bueno, pues eso. Bastante práctica la moto, para muchos usos y muy interesante, por lo que acabo de comentar de calidad-precio. Pues la siento, es bastante cómodo, que se me había olvidado comentarlo. A lo mejor cuando lleves mucho tiempo, quizás se haga un pelín duro aquí. No lo sé, porque tampoco he estado tanto tiempo con él. Pero así, a primera vista, nos ha resultado bastante cómodo, bastante estrecho. Bueno, bastante estrecho. Es más estrecho por aquí, para que podamos manejar la moto y llegar al suelo muy bien. Y... Y el copiloto, pues... Bueno, tiene aquí el asidero. Y entiendo que... Tira así un poquito alto. Pero bueno, es también un poco la estética de la moto, ¿no? Y bueno, poco más. Muy recomendable para lo que hemos comentado, de carne a dos, para luego deslimitar. Una moto muy divertida, para sacarla de rutas y de curvas los fines de semana. Y... Contenida también en los consumos. Nosotros hemos visto, pues unos 4 litros, 4 litros y medio de media. Pues subirte, claro, si te subes a velocidades altas ya y te pones ahí con el aire, pues te va, ¿no? Pero... Pero un consumo contenido. Llevamos un depósito de 14 litros. Agradecer a Yamaha España, que nos ha dejado la unidad. Y a Motos Cortés, el concesionario de Motos Cortés en Madrid, que nos ha hecho la gestión. Y bueno, pues hasta la próxima. Una moto muy a tener en cuenta. Sin lugar a dudas, líder de ventas del segmento. Y... Que os recomiendo que probéis. Hasta luego. Deut. 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 Gracias.